¡Escucha! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Te lo dicen! ¡Dancí, nací! ¡A pasar! ¡Dancí, nací! ¡A pasar! ¡Dancí, nací! ¡A pasar! ¡Y rivales! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Estamos viniendo! ¡Muébete, muébete! ¡Así! ¡Ricos! ¡Arriba la alegría! ¡Siente arriba! ¡Cervecitas, adenos con cariño! ¡Eso es! ¡Toma salas, cervecitas! ¡Arriba la cervecita, señores! ¡Por caja, sí o no! ¡Vamos ahí, muy fino! ¡Así, señora! ¡Eso! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una tonta de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una tonta de sufrir por tu amor Si el amor es así, no sé qué puede ser ¡China! ¡Haz una voltecita! ¡Ahora! Mis amigos me dicen, olvídese ¡Ya no! ¡Hasta mi maldecita, cómo llora al verme así! ¡Perdóname, mamita! ¡Perdóname, mamita! ¡Perdóname, mamita! ¡Auncita, no dejaré! ¡Debo ser una idiota de llorar por tu amor! ¡Los varones! El amor es así, no sé qué puede ser ¡Y ahora! ¡Los largan las manos arriba! ¡La familia neón que arriba! ¡Sí, sí! ¡Y arriba, espinadas! ¡Eso! ¡Toda la vida, sí o no! ¡Eso! ¡Toda, sube, sube! ¡Sí, sí! ¡La familia linda! ¡Arriba, espinadas! ¡Y volván! ¡Arriba! ¡Gusta, sin así! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una tonta de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen, olvídese amor Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo dejaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer ¿Dónde está la mancha más célebre? Eso Sí, sí Arriba la alegría Ajá ¿Dónde está la cervecita? Cervezas arriba Cervezas arriba ¿Dónde está la familia mazalena? Señores, levantan la mano Permítame, mandan el mensaje, mancita Con quien Tan, si, tan, si A pasar Tan, si, tan, si A pasar Tan, si, tan, si A pasar ¿Y quién? Rivales Para bailar Para gozar Para bailar Fue una muñeca, una muñeca Esa muñeca, es la muñeca Debo ser una tonta para sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una y yo de llorar por ti Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvídese amor Hasta mi madrecita, como llora lo haré así Perdóname mamita, algún día lo dejaré Debo ser una y yo de llorar por ti Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y el bloque de los somadores Vives tu vida Cholito, sigue tu vida ahí Ojalá Dios te bendiga y no llores como yo Y no sufras como yo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vives tu vida Cholito, sigue tu vida ahí Ojalá Dios te bendiga y no llores como yo Y no sufras como yo Para producciones Scorpio, arriba la alegría, eso Gracias por el video, grabación en vivo, sí o no Vamos ahora Chicas, una bendecita ¿Dónde está la machina mazarena? Levanten la mano Eso Y ahora Una bendecita Y otra bendecita Una bendecita Y otra bendecita Teodulfo Merma Salud papá Álvaro Merma ¿Dónde está Norrita Merma Germancito Navarro? Chupa, chupa Ya sabes, sí o no Ay, ay, ay Oye, qué bonito Oye, la gente de Chupa ¿Dónde está Germán? Eso ¿Dónde está Norma? ¿Dónde está Torito? ¿Dónde está Toro? ¿Dónde está Toro y su chela? Salud papá ¿Dónde está Toro y su chela? Y las baldas, baldas arriba Y los brazos, baldas arriba Y las chelas, baldas arriba Y los brazos, baldas arriba Gózcate, gózcate Eso sí Te gusta bailar Te gusta gozar Te gusta bailar Así Dale con el No te cuento el bolo ¡La sugera! Una bendecita Otra bendecita, bendecita Sí Una bendecita, bendecita Salud papá Salud papá ¿Dónde están los tomadores? Arriba los tomadores Hay o no hay cerveza papá Tomadores No chelas Está Chihuahua Está Chihuahua ¿Dónde están los tomadores? ¿Dónde están los tomadores? ¿Dónde están los tomadores? ¿Dónde están los tomadores? Allá Torito Sírvete el lleno a Torito Si no es conmigo ¿Con quién serás? ¿Sí o no? Si no es ahora no sí Hermacito Navarro Es así Es así Baila que bella Es así Gozar que gozar Es así ¡Del rato! Muerte pa' aquí Muerte pa' allá Una bendecita, bendecita Ay Escúrate bien aquí Muerte pa' allá Una bendecita, bendecita ¡Ay, ay! ¡Baila! ¡Corre, baile! Salud escenario Salud señor ¿Dónde están los recién casaditos? ¿Dónde están los recién casaditos? Que levante la mano Con mucho cariño el día de hoy Segundo día, ¿sí o no? ¿Dónde están los padrinos? ¿Están vivos todavía los padrinos? ¿O ya se fueron a la casa? ¿Dónde está el padrino mayor que levante la mano? Arriba la alegría ¿Está tomando cerveza? ¿No está tomando señores? ¿Dónde está el padrino mayor que levante la chela arriba, Nancy? ¿Cuántas cervezas nos ha traído hoy? ¿Cuántas cabas de cerveza hoy? ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Se ha traído la Bacus ¡Ah, ok! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¿Dónde están las grandes amistades? Que hoy están compartiendo este día muy especial ¿Dónde está el señor Wilfredo? ¡Wilfredo, ¿dónde estás? ¿Encima de quién estás? ¿Debajo de quién? Esa es más noche, sí, hombre ¿O debajo de quién estará? Para la señora Mariluz, muchas felicidades ¡Felicidades, Mariluz! Segundo día de su bonito matrimonio Muchas gracias también por la confianza Al señor Wilfredo, ¿dónde está Wilfredo, noñonca? Estamos gracias a él Esta bonita sorpresa para él con mucho cariño ¡Llegó la cervecita! ¡Chino el cariño, Nancy! Gracias, mamachita linda ¡Sí, miren, vacaciones, Nancy! A compartir, a gozar y a bailar ¡Para el padrino! ¡Listo! ¡Recién comienza, señores! Padrino mayor Y la madrina, la señora Margarita Salud, mamachita, salud ¡Salud! ¿No hay vaso? ¿Dónde está el vasito, papá lindo? ¿Dónde está la cervecita, el vasito, mamachita? Hoy nos tomamos hasta las seis de la mañana ¡Qué bonito! Vamos marcando, vamos marcando, Alfredo Medina Ahora sí ¡Sí, sí! ¡Papá! ¡Cuál es un cabello muy especial! ¡Arriba los padrinos! ¡Arriba, arriba, arriba los padrinos, por cariño! ¿Dónde están los padrinos? ¡Mira, grande, más adelante! ¡Sí! ¡Lo vas a bailar! ¡Lo vas a cruzar! ¡Lo vas a bailar! ¡Chinas! ¡La gente el busco! ¡La gente el pulo! ¡Cómo se mueve! ¡Levanta la mano! ¡Palmas, piernas arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Muélvete, muélvete! La noche de lunas, en aquel momento ¡Me hablan más cosas lindas, quiero oírte! ¡Tú me dices, lo matamos! ¡Noche de lunas, en aquel momento ¡Muélvete, muélvete! ¡Muélvete, muélvete! ¡Háblame despacio! ¡Buen! ¡Muélvete, muélvete! ¡Buen! ¡Lúcete! ¿Dónde está la familia de Uniónca? Y levante la mano de la familia de Uniónca ¡Arriba! La familia Mamani Y todo el mundo arriba ¡Saltando! 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 ¡Una palmas arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Una palmas arriba! ¡Eso! ¡Chicas! ¡Una palmas arriba! ¡Noche de luna, cera! ¡Al que momento! ¡Me habla más cosas lindas! ¡Quiero irte! ¡Una palmas arriba! ¡Noche de luna, cera! ¡Al que momento! ¡Sí! ¡Me habla más cosas lindas! ¡Quiero irte! ¡Y ahora! ¡Lo que hablamos el mundo! ¡Háblame despacito! ¡Hey! ¡Dímelo es secreto! ¡Oh! ¡Eso si no me gusta! ¡Emos grande! ¡Háblame! ¡Otra vez! ¡Dímelo, dímelo! ¡Háblame! ¡Háblame despacito! ¡Hey! ¡Dímelo es secreto! ¡Oh! ¡Eso si no me gusta! ¡Emos grande! ¡Háblame despacito! ¡Haczung! ¡Háblame despacito de la brutalidad! ¡Dónde está la mujer que está bailando de los malinos en esta noche! Para mis amigos los siete balas del Perú ¿Los siete qué? Al Gerson, Máquez Torrecito, Máquez Y a Carlos, dale mami, eso Yo no soy culpable para quedarnos tan pronto Yo tampoco, Nancy Yo no soy culpable para quedarnos tan pronto Tampoco eres tú, el destino del Perú Tampoco eres tú, el destino del Perú Suficiente siento una vida dentro de los cielos ¡Una miradita, amor! Suficiente siento una vida dentro de los cielos ¡Chicas, cárcelo con risa! Para el fin nos tira, un cariño, un cariño Para el fin nos tira, un cariño, un cariño Adiós, amigos y familiares De esa reunión matrimonial ¡Como se baila? ¿Como se goza la esquina? ¡Así! ¡Es un rato! ¡Adiós, joven, no! ¡Viva pasajera! ¡Adiós, juventud! ¡Viva pasajera! Te tanto florecer, te vas marchinando Te tanto florecer, te vas marchinando ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ándelo! Quererte poder, olvidarte, no Quererte poder, olvidarte, no Quererte poder, olvidarte 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 poder, olvid La señora Margarita Gracia Arriba Que viva la Margarita, salga los bracitos Colmas arriba, eh, eh Tu brazos arriba, eh, eh Lechenas arriba, eso Los brazos arriba, eso Siente el ritmo Adiós juventud, mi voz pasajera Adiós juventud Cántelo De tanto florecer Te vas marchitando De tanto florecer Te vas marchitando Como lo está Y ahora, ah Quererte poder Olvidar mejor Quererte poder Sí Cuál será el cariño Que ellos te tomen Cuál será el cariño Que los besos Y la gente les hurra el marido Cuando ves tú estés conmigo Cuando ves tú estés conmigo Tienes bailaditos Al lado así que engañen los dos Y ahora Ahora que te veo con otra Ahora que te veo con otra Todo tan paúl Todo tan paúl Todo tan paúl Todo tan paúl La gente es un del Perú Cuando ves tú estés conmigo Cántelo, cántelo Cuando ves tú estés conmigo ¿Qué pasó? Bien bañadito Y ahora Bien cambiadito Y ahora Ahora que te veo con otra Ahora que te veo con otra Todo cara sucia Todo charquecique Tiana ¿Qué pasó? Alvarito Méruma ¿Qué pasó? ¿Dónde está Tiana Alguanerra? ¿Dónde está la cintura? ¿Dónde está la cadena? ¿Dónde está la cintura? ¿Dónde está la cintura? Sí ¡Gózate, gózate! ¡Sí, gozate! Baby, se va Y ese pasito zapateadito Y ese pasito zapateadito Ese pasito zapateadito Zapateadito ¡Eso, chito! Mova la cintura Mova la cadera Mova la cintura Mova la cadera Mova la cintura Mova la cadera ¡Mueva la balón! Y ahora ¡Cuánto! Fuertecita 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 Arriba la alegría Ya no puede, ya no jala Ya no puede, ya no jala Ya no puede, ya no jala Y si sube, se resbala así o no ¿Dónde está la gente del equipo, señores? ¿La gente le pauta el pata? ¡Gosete! ¡Arriba! Lo vas a bailar, lo vas a gozar Lo vas a bailar, lo vas a gozar Lo vas a cocinar, lo vas a bailar Así, 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 así ¡Qué rico! Muchas gracias por el cariño Caramba Muchísimas gracias por el... Oye, la verdad que se han robado el escenario